Son 46 años desde que, por primera vez en el año 69, a través del Centro Comercial e Industrial de Jesús María, bueno, se empezó a, digamos, a hablar de tener un cuerpo de bomberos en la ciudad de Jesús María, más allá de los incendios que había en esa época, y bajo la presidencia de Carlos B. Echara, quien era el presidente del Centro Comercial, surge la idea de tener un cuerpo de bomberos. Y el 16 de mayo del año 70, se obtiene la persona jurídica, a través de todas las gestiones que hicieron en su entonces, y el primer presidente, Jorge Charamelo, el primer presidente de bomberos, y el primer jefe del cuerpo activo fue Héctor Brásale. En primera cuarta, él fue en el Obrador Municipal, un galpón que está ahí en Mauricio de Lleradola, y, bueno, después en el año 81, 80 se compra el predio donde estamos la Miguel Juárez, y en el año, el 26 de septiembre del año 1981 se inaugura lo que hoy es nuestro cuartel, en la avenida Miguel Juárez al 1000. En ese entonces, bueno, eran solo dos autobombas, una camioneta, dos galpones. Lo que ustedes ven hoy, el progreso que ha tenido la institución, a través de los años, y de las personas que han ido pasando, tanto en comisiones directivas, bajo muchos presidentes, ha tenido nuestra institución, como también ha sido intervenida en muchos años, en un año del año 75, y muchos jefes, mucho personal también han pasado, y que han ido dejando a través de los años su granito de arena, por lo que es hoy la institución, ¿no? Hoy es un cuartel muy importante en el norte cordobés, donde ha formado muchos destacamentos que hoy son cuarteles, en el caso de La Granja, en el caso de Villa de Totora, porque este cuartel era el último que había, después de haber llegado Jesús María, el último cuartel que había hacia el norte. Entonces, este cuartel ha tenido la necesidad de ir formando cuarteles, destacadamente, que hoy son cuarteles que también hemos sido, somos padrinos de Anfune, o sea, que imagínate la gran importancia que tiene nuestro cuartel hoy, ¿no? Y seguimos trabajando, porque seguimos formando destacamentos en Colonia Tiroles, en Juárez Selma, que también por necesidades, digamos, de distancia, vamos formando bomberos, y para que cada ciudad pueda tener su cuartel. Tenemos un parque automático muy importante hoy por hoy, un cuerpo humano muy importante y profesionalizado, ¿no? Porque a través de los años también vamos tratando de que el bombero, nuestro objetivo es que el bombero es profesional, y por eso es que también vamos profundizando en la capacitación día a día, año a año, y que los aspirantes que están surgiendo ahora y que quieren ser futuros bomberos, estamos haciendo una capacitación de dos años para que salga totalmente capacitado y ser profesional en el futuro.